Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 27 de noviembre de 1901, se celebró primera entrega de premios Nobel. Los premios Nobel se otorgan a personas que hayan hecho investigaciones sobresalientes, técnicas o equipamiento revolucionario, o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. La primera ceremonia de entrega de los premios Nobel en literatura, física, química y medicina, se celebró en la antigua Real Academia de Música de Estocolmo, Suecia, en 1901. Desde 1902, los premios los entrega el rey de Suecia. Los premios se instituyeron como voluntad final de Alfred Nobel, el inventor de la dinamita e industrial sueco. Nobel firmó su testamento en el Club Sueco Noruego de París el 27 de noviembre de 1895. Se sentía culpable por su responsabilidad como empresario enriquecido a través de una industria productora de dinamita, cuyo principal mercado era la minería, pero también la guerra. Los premios se conceden en una ceremonia celebrada anualmente el 10 de diciembre, fecha en que Alfred Nobel murió en Estocolmo, Suecia. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!